No te pío Me voy de tu vera, jordíame ya Que paga con oro tus carnes morenas No maldiga, vaya, que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste, yo no te pedí No me eches en cara que todo lo perdite También a tu vera yo todo lo perdí Bien pagada Si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te supe y te da No se te ocurra volver a ponerme la sopa No se te ocurra 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 Gracias.